En el Instituto Técnico Industrial se sancionó proyecto de la Política Pública Educativa, denominado Barranca Bermeja, Ciudad Educada para Educar. Celebrando hoy es la sanción por parte del señor alcalde de la Política Pública Educativa Barranca Bermeja, Ciudad Educada para Educar, que fue aprobada inicialmente en el Consejo Municipal. Un querer de la ciudadanía, de los líderes de la comunidad educativa de la ciudad, que hicieron su esfuerzo durante más de 10 años para poder llegar a este punto importante para la transformación educativa de la ciudad. Cabe resaltar que el proyecto fue aprobado el pasado viernes 16 en el Consejo Distrital. En este acto, el Bisnar Báez, representante de la Mesa Educativa, habló sobre la expectativa de este acuerdo. La expectativa es ahora, además de la sanción, socializar a toda la comunidad educativa y a toda la ciudadanía, provocar una movilización ciudadana por la educación e implementar cada uno de los ejes, programas, metas y lograr que los indicadores educativos en todos los niveles de educación preescolar hasta universitaria tengan un impacto positivo y podamos ver una ciudad finalmente transformada en el mediano plazo. Eso es lo que se pretende con este documento. Un proyecto realizado con el fin de entregar al distrito herramientas que faciliten la prestación del servicio educativo con calidad y eficiencia.